Un saludo cordial a nuestros televidentes de Al Volante. Es un gusto comunicarles que me encuentro en la reunión semanal del Comité Vian. Y a mi lado se encuentra un representante de la Alcaldía, que su nombre es Javier Velázquez. ¿Cómo está? Un placer saludarle. Aquí vengo representando a la Corporación del Distrito Central. Y muy bien la exposición, especialmente escuchamos los avances del TRAN. Y eso es importante, que los capitalinos se den cuenta que, gracias a Dios, el TRAN va avanzando muchísimo y que vamos a tener TRAN en la capital. Así es. Nos gustaría saber, ¿cómo ve usted la proyección de estos proyectos? Pues muy bueno. Nosotros como corporación nos sentimos orgullosos de la labor que estamos desempeñando. Y que todos unidos en la alcaldía y el pueblo capitalino también. Como alcalde, Tito lo sentimos muy contento por la labor. Es un hombre muy trabajador. Que ha venido con innovaciones en la ciudad. Y que los capitalinos, al finalizar esta administración del alcalde, Tito Afura, y esta corporación, se van a sentir muy contentos con diferentes proyectos en la ciudad capital. Claro. ¿Cuáles son algunos aportes que da la alcaldía a este Comité de Seguridad Vial? Bueno, nosotros tenemos un director, un director específicamente que es el doctor Aníbal Erle, el cual colabora enormemente, unidos con lo que es tránsito, y pues apoya fuertemente. Hay un equipo, hay microempresas y hay personal contratado para la colaboración, para dar diferentes apoyos a ellos cuando lo requieren. Así es. Muchísimas gracias por su aporte. Este era el informe que nos daba el señor Javier de la Alcaldía. Agradecemos mucho. Gracias. Me encuentro con el presidente del Comité Vial, el licenciado Nicolás Ramos. ¿Cómo está, licenciado? Muy buenas. Pues fíjese que aquí cumpliendo con un mandato de... Como miembro del Comité Vial y representante de INSEP, estamos hoy celebrando una reunión aquí en la dirección de tránsito, la cual las compañías del Trans 450 y las demás empresas entregan informes a fin de mes. Y hoy estamos evaluando eso para darles algunas observaciones como parte del Comité Vial. Así es. Y nos gustaría que los televidentes, pues más que todo el pueblo hondureño, se dieran cuenta en qué consiste este Comité Vial. Bueno, el Comité Vial es un apoyo a la alcaldía, ¿verdad? Estamos apoyando a la alcaldía y es un apoyo al pueblo también para coordinar lo que es el plan de manejo vehicular. ¿Cuáles son algunas funciones que me podría describir que hace este Comité Vial? Bueno, señalización, tanto vertical como horizontal. Vamos viendo los puntos críticos que se pueden dar en la Ciudad Capital. Más que todo hacen ciertas evaluaciones, ¿verdad? Para poder aprobar y desaprobar a favor de la seguridad vial. Así es. Así es. Y bueno, por último me gustaría saber quiénes son los participantes de este Comité Vial. Bueno, el Comité Vial lo conforman varias instituciones. Entre ellas tenemos INSEP, Tránsito, Sanaá, Ondutel, Bomberos y también Personas Naturales. Así es. Muchísimas gracias, licenciado Nicolás Ramos, por su tiempo. Y bueno, felicitamos a este Comité, ¿verdad? Que se reúne todas las semanas tratando de hacer cambios en la sociedad. Me encuentro con el comisario Arita, de la Dirección Nacional de Tránsito. Comisario, ¿cómo está? Pues muy bien, gracias por la oportunidad y el espacio para poderme dirigir a la teleaudiencia y pues muy contento de estar aquí sirviéndole a nuestra Ciudad Capital. Así es. Y en este programa pues queremos comunicarle al pueblo hondureño, ¿verdad? Cómo está lo de la seguridad, el tema de seguridad vial. Y nos gustaría saber si la Dirección Nacional de Tránsito tiene quizás un plan a corto plazo sobre controlar la movilización urbana e interurbana. Así es. Definitivamente tenemos nuestro plan estratégico como Dirección Nacional de Tránsito a fin de controlar tanto el parque vehicular que entra y sale, tanto y también el interno de la Ciudad Capital, de tal manera que tenemos controles permanentes a través del Escuadrón de Tránsito aquí en Tegucigalpa, de tal manera que podamos garantizar, asegurar la movilización de tantas personas que viven aquí en Tegucigalpa como las personas que nos visitan. El Comité Vial se reúne cada semana. ¿A usted le parece o qué siente, cuáles son los aportos que debería dar ese Comité a la Dirección Nacional de Tránsito en temas de seguridad vial? Sí, es muy importante el Comité. Recuerde que a través de ese grupo interinstitucional que nos reunimos cada martes, podemos lograr muchas metas, objetivos en materia de señalización, en materia de supervisión, controlar las obras que está haciendo el gobierno local, hacer sugerencias, hacer inspecciones, corregir muchos detalles que son muy importantes para que el parque vehicular se mueva y circule de la mejor manera. Las bahías, concepto de bahías, la certificación de conductores, en muchas áreas ellos nos pueden ayudar y podemos hacer un trabajo en conjunto que va a beneficiar mucho a los conductores y a la población de la ciudad capital. Así es, se busca el beneficio de todos los involucrados. Agradecemos de su tiempo, comisario Arita, y de su valioso aporte para nuestro programa Al Volante. Regreso a Estudios.